Bienvenidos a Viviendo en Madrid Situación, llegas a Madrid Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a Tocha es comprarte una de estas Es una bonita de transporte de 12,50 euros, creo, si no me acuerdo Y tiene 10 billones Con esto tiene acceso al metro Estas tarjetas las encontraréis en cada estación de metro Antes de poder cruzar la barrera que hay para poder acceder al metro Esto es solamente como turista Si te interesas si haces pocos días en metro Luego ya tienes esta tarjeta Que es la bonita de transporte mensual Las que yo cuando vivía en Móstoles Porque claro, tenía que venir todos los días al centro Un transporte mensual incluye el metro, autobús y cercanía Lo que necesitáis para tener esta tarjeta es la foto del carnet original y el DNI Pedirla por teléfono o ir para pedir cita o ir directamente a una de las oficinas Yo fui aquí en la calle Buencarral a un estanco que está a la altura del tribunal y me lo hicieron inmediatamente Me lo hicieron, me lo hicieron al momento Depende de la zona donde vivas te valdrá un poco menos o un poco más También hace un descuento con el carnet joven Así que si tienes carnet joven no te olvides de ella porque te puede adquirir un buen descuento y que se ve muy bien en la zona mensual Es bueno tener esta tarjeta porque la verdad que se nota que te gastas un poco menos Y la verdad que la vida en Madrid es súper cara y eso, son euros de menos que te gastas O sea, es importante que no pierdas tu tarjeta si no quieres gastarte lo que te has ahorrado Otra cosa importante, si perdéis vuestra tarjeta mensual no pasa nada Tiene un número que es bueno que le eches una foto al carnet porque así puedes ir a la oficina y la puedes reclamar Es como que anulan esta y ya te haces otra Una cosa importante, no te pierdas en el metro que es muy normal, es muy normal Yo me he perdido en el metro y si vas con prisa es una puta Ese momento en el que tienes que ir a una entrevista de trabajo, llegas nueva a la ciudad o nuevo Vas, te tiras media hora sacando el abono transporte, no te enteras de nada Por ahí no queda la cosa, ya una vez consigues entrar a ir al metro, ¿no? Empiezas, vale Hay dos direcciones, el mismo metro en dos direcciones ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? Y llega el momento en el que te coges el metro para la dirección que no es Porque no tienes ni idea de coger un metro Vale, pues hay unos planos, voy a intentar explicar de manera que no os perdáis Hay unos planos en los que te pone De Valdeva, ¿cómo era? Es que no me acuerdo del metro Es de Puerta del Sur, que es la zona de Móstoles y tal Hasta el Hospital Reina Sofía, que está, vete tú a saber En vez de coger el metro de Hospital Reina Sofía a Puerta del Sur Cogí Puerta del Sur al Hospital Reina Sofía Vale Entonces, ¿qué pasa? Que te vas al otro extremo de Madrid Y cuando te quieres acordar, te tienes que bajar Coger otro metro Ir de Hospital Reina Sofía a Puerta del Sur Os va a pasar, ya os lo digo Os va a pasar seguro O sea, seguro no Segurísimo Os vais a perder Pero que no cunda el pánico No se acaba el mundo O sea, no se acaba el mundo, ¿vale? Tranquilidad Coges, te bajas del metro y coges el metro el mismo Pero para la otra dirección No vayas a coger el mismo, no me sea lila Y pues ya está solucionado ¿Qué te va a pasar más veces? Pues ya, eso ya no lo sé Ya depende de cada uno de la atención que preste Bueno, os encontraréis con alguna huelga de metro O los fines de semana no hay tanta frecuencia de metro O sea, no pasan tan seguido Cada 15 minutos O sí, dependiendo también las horas Si es la hora de la comida O a primera hora de la mañana está el metro a reventar Eso clarísimo Pero es que hay que vivirlo Si es que hay que vivirlo Lo tienes que vivir O sea, aunque sean 6 meses en Madrid viviendo Pero lo tienes que vivir Tienes que salir de la zona confort Del típico pueblo O típica ciudad Que no tiene movimiento Tienes que vivirlo todo Todo, todo, todo O sea, no solamente es como irte a vivir a la noche O sea, hay que vivir en la capital Conocer esto Que es jodido Sí, pero te da una madurez Buenísima Vale, esta idealista Está ahora mismo Mandándome mensajes De notificaciones De pisos De habitaciones Sí, sí, sí Eso hablaremos más adelante Como sabéis Lo dije Que íbamos a hablar de ello Y son apps Que me dan avisos De que el piso que me gusta Pues está ya alquilado O que sigue estando libre Bueno, pues esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y si es así Dale a likes Y si no Aporta con algún comentario Alguna sugerencia Te espero en el siguiente vídeo No dudes en suscribirte a mi canal